bueno pues aquí tengo un coche radiocontrolador de la micro y aquí tengo el mando y entonces si lo pongo recto va hacia delante lo pongo hacia abajo va hacia atrás lo pongo así para ahora esperamos que sigue cruzamos el botón A se queda girando tira en el otro sentido de recto atrás y frena